Perú Prensa, noticias del Perú y el mundo. 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 La fecha inaugural es el 3 de septiembre en el Fundo de la Insurgencia. La competencia deportiva inicia desde las 9 de la mañana y se extiende hasta las 5 de la tarde y haciendo precisamente el enlace con la gran fiesta inaugural. ¿Cuántos equipos están...? En esta oportunidad tenemos 45 promociones participantes, lo que para nosotros representa un éxito y comprenderán que por este volumen tenemos una gran congregación de personas que nos hacen sentir orgullosos de desarrollar este campeonato. Presidente, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. ¿Cuántas disciplinas son las que se van a estar haciendo hoy en esta Olimpiada? Las disciplinas que se van a desarrollar en las Olimpiadas son fútbol 7, básquet, volei, frontón, sapo, tejos, ajedrez, atletismo y natación. Bueno, vuelvo a resaltar que las disciplinas de atletismo y natación se llevarán a cabo en las instalaciones del mismo colegio gracias a la autorización que nos brinda el padre director del colegio claretiano y que la disciplina de frontón se lleva a cabo en el Complejo Deportivo San Fernando. ¿Cuántas fechas en los próximos meses será de evento deportivo? El campeonato se extiende desde el 3 de septiembre al 22 de octubre, los días sábados y domingos. Los días sábados las disciplinas específicas que les había mencionado como son frontón, atletismo y natación y adicionalmente las otras disciplinas se llevan a cabo los días sábado en el fondo de la insurgencia que es un establecimiento que nos brinda todas las facilidades y que además tiene los estándares de calidad y seguridad necesarios para que todos los concurrentes disfruten de un momento grato. ¿Aproximadamente cuántos alumnos estamos hablando que van a participar y qué categorías? Contemplando que son 45 promociones que van desde la promoción 72 hasta la promoción 2022 que es la última egresada, esperamos la concurrencia de por lo menos 5.000 personas. ¿Qué invitación es toda la cosa para que el público pueda asistir? Invitamos a toda la colectividad trujillana para que pueda asistir este 3 de septiembre a la inauguración del Campeonato de Interpromociones Claretiano 2023 en su cuadragésima edición. Agradecido siempre con la ciudad de Trujillo que valora y rescata siempre la tradición del pléjido claretiano y los valores claretianos. ¿Habrá de repente un objetivo especial para la inauguración? Solamente estamos desarrollando el show artístico que es básicamente la congregación dentro del marco de entretenimiento. Por lo puntual no tenemos, más allá de las autoridades locales, no tenemos ningún invitado especial como jugadores, no lo tenemos por el momento. ¿Premios para esta oportunidad? Los premios son, como en todo torneo, trofeos para los ganadores de las disciplinas, colectivas y medallas para las disciplinas individuales como son el artismo y natación. ¿Solamente para los ganadores, no para el segundo y tercer puesto? Precisamente para el primero, segundo y tercer puesto. ¿Requiere la invitación y su nombre, por favor? ¿Cuál es la invitación para todos los ingredientes? Bueno, desde aquí transmitimos la invitación a toda la colectividad trujillana para que nos acompañe en este campeonato Interpromociones Claretianas en su cuadragésima edición que dará en hizo el 3 de septiembre en el Fundo de la Insurgencia. El claretiano se enorgullece en presentar esta tradición en Trujillo y esperamos la concurrencia de todos ustedes. Mi nombre es Guillermo Lín, presidente de la promoción 1998 Claretiano y actuamos como comisión organizadora.